Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por todo y otros lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos A través de la montaña voy a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Aunque otro quiera cortarla yo la debí ser primero Y juro que he de robarla aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa Y si sale el jardinero pues a ver A ver que pasa Y si sale el jardinero pues a ver la flor de mi casa